Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de BTV. Gustavo Azúcar es nuestro invitado en esta parte del programa y lo tenemos arrinconado en un aeropuerto esperando un vuelo, pero todavía nos queda un ratito para conversar con él que vamos a aprovechar. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a Gustavo sobre la situación del país y nos hizo un excelente diagnóstico, el tema de la falta de unidad en la oposición, el tema de los diputados que hemos elegido desde diciembre del 2015 y lo que ha ocurrido con ese conglomerado de parlamentarios y lo que la gente está haciendo hoy día. Yo le decía, es un excelente diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? ¿A dónde nos va a llevar esto? A ver, ¿me escucha Gustavo? Ahora sí Carlos, Carlos, no te escuché en la parte introductoria. No, en la parte introductoria hacía un breve resumen de lo que nos dijiste en la parte anterior y decía pues que ese es el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? Sí, la última vez que conversamos yo sugerí algunas ideas para tratar de enderezar la situación sobre todo de las fuerzas opositoras. Tú lo comentabas justo cuando hacías la introducción del programa. Necesitamos varias cosas. Lo primero, con respecto a la oposición, necesitamos legis... A ver, esperemos ahí porque... Por cierto, no tiene nada que hacer el Consejo Nacional Electoral. Por favor, cuando yo digo hacer unas elecciones primarias en la oposición, no involucra esto al Consejo Nacional Electoral. Podemos hacer un proceso como el que hicimos en julio del año pasado, el 16 de julio del año pasado. Hicimos una jornada maravillosa donde para nada intervino el Consejo Nacional Electoral. No podemos involucrar al Consejo Nacional Electoral porque nosotros no reconocemos al Consejo Nacional Electoral. Nosotros no reconocemos a este ilegítimo Consejo Nacional Electoral. Ahí hemos vuelto a tener un intento. Los presididos, los partidos, los movimientos, la gente, el común de la gente, tiene que ponerse a organizar un proceso electoral nacional donde elijamos a nuestros voceros y a nuestras autoridades. Creo que eso es lo primero. Y no estoy descubriendo el agua tibia con esto. Creo que ya esto lo han propuesto otras personas. Pero necesitamos democratizar a la oposición. A la oposición venezolana le falta democracia. Los partidos políticos, todos los partidos políticos, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, El Nuevo Tiempo, COPEI, todos deberían hacer elecciones internas, renovar sus autoridades internas. Eso es obligante que lo hagan. Y por supuesto, un gran movimiento nacional totalmente legitimado por el país. El país va a decir a quién queremos como líder de este movimiento. Si queremos a María Corina Machado, si queremos a Enrique Capriles, si queremos a Henry Ramos, si queremos a Carlos Acosta, si queremos a Gustavo Azúcar. Eso es lo que tiene que decir la gente. Democracia fundamentalmente. En segundo lugar, un plan de acción. ¿Cómo vamos nosotros a sacar a Nicolás Maduro del poder? ¿De qué forma lo vamos a sacar del poder? ¿Lo vamos a sacar del poder cuando? El 10 de enero, cuando se acaba su periodo presidencial legalmente. Nicolás Maduro termina su primer periodo presidencial legalmente, en términos legales y constitucionales, el 10 de enero del próximo año. Bueno, ese día termina su mandato. ¿Por qué? Porque nosotros no reconocemos la elección, la Ike elección, la trampa que hizo Maduro el 22 de mayo de este año, el 20 de mayo de este año. O sea, ese proceso no lo reconoció nadie en Venezuela y no lo reconoció la comunidad internacional. Por tanto, esas elecciones no tienen ninguna validez. Para los efectos legales, Nicolás Maduro no fue reelecto, como él pretende señalar. Bueno, ¿cuál es el plan a partir del 10 de enero cuando ya Maduro no esté...? A ver, esto es importante. Gustavo, Gustavo, ahí tuvimos una interrupción. Me gustaría que... Gustavo, ¿me copias? Ajá. Sí, tuvimos una interrupción justo. Sí, te escucho, Carlos, te escucho. Sí, tuvimos una interrupción justo cuando decía cuál es el plan cuando llegue el día 10 de enero. Ahí se interrumpió. A ver, ¿me escuchas? Y es lamentable con estos problemas de comunicación. A ver, ¿me escuchas, Carlos? Perfecto, ahora sí, adelante. ¿Tú me escuchas a mí ahora? Ahora sí, perfecto. Sí. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer...? Oye, qué lamentable... ...el 10 de enero cuando se acaba legalmente el primer periodo de Nicolás Maduro. Sí. Aló. Sí, perfecto, continúa. Aló, Carlos. Ok, ¿qué vamos a hacer el 10 de enero? Esto se ha convertido en una telenovela de suspenso. Lamentablemente. Cuando se acaba el 10 de enero el 11 de enero. Ah, aló. Sí, estás perfecto, ahora sí estás bien. Ok, la conexión está fallando muchísimo. Bueno, me imagino que, tú sabes, a veces la tecnología no nos ayuda mucho. Pero ahora está fluida. Perfecto, te lo resumo en una pregunta. ¿Cuál es el plan que tienen las fuerzas democráticas opositoras venezolanas para el 10 de enero cuando se acaba la legitimidad de Nicolás Maduro? Bueno, ¿qué vamos a hacer el 11 de enero? Porque el 11 de enero ya Nicolás Maduro no es presidente, porque se acaba su mandato legalmente. Él fue electo para un periodo de seis años y ese periodo termina el 10 de enero de 2019. Bueno, ¿qué vamos a hacer allí? ¿Cuál es el plan que las fuerzas democráticas opositoras vamos a poner en marcha con el apoyo de la comunidad internacional? Eso, en eso es que deberíamos estar preocupados en este momento. Y convocar a todos los venezolanos, todos los venezolanos opositores que seguimos siendo mayoría en Venezuela para poner en marcha un plan a partir del 10 de enero, ¿verdad? Porque ese día se acaba la legitimidad del señor Nicolás Maduro como presidente de la República. Ahora bien, has dicho, ¿qué van a hacer las fuerzas opositoras? Es decir, ¿ya no debemos confiar en que constitucionalmente la Fuerza Armada Nacional también tiene un deber que cumplir ese 11 de enero? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cúpula, la cúpula que dirige la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como todos sabemos, está entregada a Nicolás Maduro, está comprada por Nicolás Maduro, está arrodillada a lo que dice Nicolás Maduro. Yo no creo que Vladimir Padrino López y los otros generales que están ahí al lado de él vayan a hacer algo diferente a lo que han hecho. Mira, un alto mando militar que es incapaz de reconocer que Venezuela está penetrada por la guerrilla colombiana, un alto mando militar que es incapaz de reconocer que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia está invadiendo a Venezuela, que es incapaz de reconocer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se están reagrupando en Venezuela. Tú no puedes contar con esa cúpula militar, pero sí podemos hacerle un llamado a todos los soldados que están aguas abajo de la Fuerza Armada para decirle, ustedes no pueden seguir aceptando a un señor que a partir del 10 de enero es ilegítimo, a un señor que ha violado la Constitución, a un señor que trampeó una elección en mayo de este año para hacerle creer al país y al mundo que había sido reelecto cuando todos sabemos perfectamente que no fue reelecto. Eso tenemos nosotros que empezar a hablarlo desde ahora. Y otro tema importante, Carlos, en la Asamblea Nacional Constituyente, que ni es Asamblea, ni es Nacional, ni es Constituyente, se está discutiendo un proyecto de Constitución. ¿Qué vamos a hacer con ese proyecto de Constitución que nos quieren meter de contrabando estos chavistas que están allí en ese parapeto de Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, esos son los temas, hermano. La nueva Constitución que se discute en la Constituyente. Lo que va a ocurrir el 10 de enero cuando Nicolás Maduro pierda legitimidad. Pero no podemos hacer nada frente a eso si la oposición no se revisa, si la oposición no se relegitima, si la oposición no abre las compuertas para que todos los venezolanos participen, elijan nuevas autoridades en todos los partidos, elijan una nueva plataforma opositora y juntos tracemos un solo plan. No cinco planes ni diez planes. No es el plan de Ramos, no es el plan de María Corina, no es el plan de Leopoldo, no es el plan de Camino, no, es un solo plan, el plan Venezuela. ¿Cuál es el plan Venezuela? Que es el que tenemos que empezar a poner en marcha a partir de este momento y a ejecutarlo todos juntos para poder librarnos de esta dictadura. Gustavo, ya nos queda poco tiempo. Todo eso dicho por Gustavo Azúcar, escuchado por Carlos Acosta y por la audiencia suena muy bien. Es posible, es decir, es posible que Henry Ramos haga un voto interno de confianza, creo que están llamando ya para el vuelo. Es posible que Manuel Rosales también haga un voto interno, María Corina haga otro, Leopoldo haga otro, Capriles haga otro. Digamos, oye, vale, la verdad que sí, chico, llegó el 10, para el 10 de enero tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Eso tú lo ves posible? ¿Así simplemente por observador político que eres? Mira, yo creo que si todos los venezolanos empezamos a presionar, a ejercer presión desde ya sobre el liderazgo opositor, a exigir elecciones ya, elecciones ya para escoger, para elegir al nuevo liderazgo que va a dirigir a las fuerzas democráticas opositoras a partir de este momento. Si empezamos a ejercer presión para ver a esos líderes o directivos reunidos, elaborando el plan Venezuela, ¿cuál es el plan Venezuela? Vamos a elaborarlo, yo quiero que lo elaboremos, yo quiero que lo firmemos todo y nos comprometamos todos a un solo plan. Y el plan es sacar a Nicolás Maduro del poder. Y después que Maduro esté fuera del poder, ok, nos ponemos de acuerdo para ver cómo vamos a hacer unas elecciones primarias, cómo vamos a escoger a los que quieran ser candidatos a presidente y ya veremos si entonces hacemos esas elecciones presidenciales donde cada quien participe, donde cada quien se cuente y el país elegirá al sucesor de Nicolás Maduro. Pero tú no puedes pensar en elecciones presidenciales sin antes hacer estas cosas que te acabo de nombrar, Carlos. Muchísimas gracias, Gustavo, no quiero retrasarte, me está diciendo mi productora, ese hombre va a perder el avión. No, no, no pierde el avión, amigo, ya sabes cuál es nuestro grito de guerra, pa'lante y maná. Pa'lante, hermano. Un gran abrazo y buen viaje, Gustavo Azócar. Amigos, en directo, está en un aeropuerto, está a punto de tomar un vuelo y lo retrasamos un poquito, pero bueno, ahí escuchamos la llamada. Es posible que eso ocurra, es posible que nosotros veamos sentados nuevamente, no en la MUD, no en el Frente Amplio, no en la Coordinadora Democrática, es que no hace falta que tenga un nombre. Es un lugar común donde sentarse, es un espacio común donde quepan todas las ideas y salga un solo plan. Es decir, que cada quien plantee su forma, conseguir un acuerdo y salga un solo plan, porque es lo único que está esperando el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela está sufriendo una profunda orfandad de liderazgo. Una profunda orfandad. Ahora, eso es posible, es posible unificar a la oposición. Usted dígalo. Si quiere nos llama a través de las redes sociales, a través de nuestros teléfonos. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes. Esta es la mañana más informativa de la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!